Bueno, aquí quiero presentarles mi última adquisición, la Asus VivoBook S200 por 499 euros en MediaMart. La verdad que está bastante bien. Me gusta mucho el diseño, el color que han usado, la verdad, está bastante bien. Y pues en la parte derecha podemos encontrar la conexión para pantallas, la normal. Uno puerto USB y para entrada de tarjetas SD y pues bueno, el conector para audio y micrófono. Y aquí en la parte izquierda podemos encontrar el cable para la conexión de internet, trae HDMI y dos puertos USB más, lo que lo hace bastante bien. Y tiene tres puertos USB, la verdad que muy bien me parece. Bueno, vamos a mostrárselos aquí encendido. Este Asus VivoBook S200 contiene Windows 8, la versión Windows 8 Pro, por así decirlo, para que no se confundan con la RT. El teclado la verdad que está bastante bien, ya he criado algunos documentos, muy fáciles, la verdad, cumple su función perfecta. El mouse también, con los gestos de Windows 8, con los nuevos gestos y la verdad que está bastante bien. Aquí la pantalla de inicio, vamos a entrar para que lo vean un poco. Y pues bueno, aquí está el diseño de Windows 8, la verdad que está bastante bien. No he dicho que tiene un procesador Intel i3, memoria RAM de 4 GB, gráficos Intel HD y pues 200 GB, hasta 250 GB, no estoy seguro la verdad. En el disco duro, así que la verdad que está bastante bien. Y pues una pantalla de 11,6 pulgadas. Ahora, el dato que más me ha gustado de este Asus VivoBook S200 por 499 euros, es que su pantalla es táctil. Algo que me ha gustado mucho, mucho. Ya que estaba decidiendo si comprar un nuevo laptop o tablet y pues tengo la combinación de los dos. Y aquí pues vamos a mostrarles, por ejemplo, el juego que ya me he descargado, Angry Birds Star Wars. Que su función táctil es muy buena. Está muy bien. La verdad es que me ha impresionado bastante cuando lo he probado y no duré ni un segundo en comprármelo. Y aquí estoy. Windows 8. El laptop. Y con pantalla táctil por solo 499 euros.